La rápida reacción del personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes permitió la recuperación de una motocicleta que había sido hurtada en el municipio de Río de Oro a mano armada, donde los delincuentes habían ocasionado una lesión a la víctima. La moto fue hallada en la vereda Venadillo. Los hombres lo abordaron con arma de fuego, donde ocasionaron una herida en la cabeza y posterior el hurto de esta motocicleta. Gracias a la estrategia de seguridad 360 implementada en el municipio de Ocaña, bajo la coordinación de las diferentes especialidades, como lo fue nuestro grupo de comando especial anti-extorsión del GAULA y en coordinación con el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, se dio la localización de la motocicleta en el sector de la vereda de Venadillo. Su propietario, el señor Amalio Franco, agradeció la atención oportuna de las autoridades que permitieron tener de regreso su motocicleta. Señor Amalio Franco, señor Amalio, le hacemos entrega de su motocicleta en perfectas condiciones para que pueda seguir disfrutando de ella. Bueno, quiero darle gracias a la Policía Nacional y en especial al GAULA, que pues gracias a ellos hoy se logra la recuperación de motocicletas de trabajo y gracias porque de verdad hicieron un buen trabajo y una buena labor por la ciudadanía de Ocaña. Las autoridades señalan que la denuncia oportuna de las víctimas y la información suministrada por la comunidad siempre permite obtener este tipo de resultados.